¡Ea! Pues ya estoy otra vez aquí, que me acabo de dar cuenta de otra cosa Mira, ¿veis el hueco este? Que antes lo hacían recto, se quedaba la barrera energética aquí, recta Y ahora siempre se queda como curva Atentos, ¿eh? Atentos a lo que es y atentos a cómo se ven los radares Atentos Mira, ¿veis? ¿Por dónde llegan los radares? ¿Recordáis que siempre se queda un hueco sin color? Bueno, sin que salga la imagen Por aquí, hace así, se mete como para adentro A ver Se mete como para adentro, es que lo tenéis, ahí tenéis claro cómo hacen los huecos Con los radares estos de aquí Dios mío, es que lo he pensado y se me ha venido la idea de golpe Y digo, hostia, pero si lo tengo aquí todos los días, enfrente de mi hocico Los radares ¿Hasta dónde llegan los radares? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde llega el hueco? ¿Hasta aquí? Y ahí lo tenéis, chavales Clarísimo, vamos ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Gracias.